¡Ay, ay, ay! Sí, 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 sí. A més de la Comisión de la Coordinadora. I allí no et deien? Sí, a la Ràdio. No, no, però no té Raquel Ràdio. Perquè a la Comisión de la Coordinadora pot estar qualsevol. I no te la li engany. Aquí no es veuen. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no... No te la poses. Pues estem tots amb la Maraça, la Raquel, tots, eh? Tots. Està més guapa, més horè. Ara diu, ara, just ara diu, Y yo digo, Raquel, eso es tranquillado, que hay ganas, que hay nervios, que hay desesperación. 42 años. Ya, pero ahora es así, ¿eh? Ya, y tanto. ¿Qué molesta el meu amor? ¿Qué molesta el meu amor? No, no, no. ¿Que está grabando? Yo creo que no llevo la gafa, ¿tú? No, no estoy sin nada. No estoy sin nada. ¿La niña está tocando la canalla? No sé si está con la vea o está con la canalla por ahí. ¿Y su marido? ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! 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 Gracias. 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 Gracias.